... Bueno, yo que estoy relacionado con el club de hace tantos años y con el periodismo, me ofrecieron, comencé, fue en el año 2001, y a partir de ese entonces, cada vez que quiero me jugar al local, tengo la responsabilidad de hacer la voz del estadio. El club de barrio que yo he tenido es el Club Quilmes. Entonces, aquí me he desarrollado desde mi adolescencia hasta la fecha. La historia viene de Guilherme Sarmiento, de cuando teníamos el estadio al lado de la sede, el viejo, querido y glorioso estadio de madera. Ahí comenzamos primero como jugadores de divisiones menores, después, en ese entonces, las divisiones inferiores. Y después, bueno, la reunión de amigos en la sede, previo o posterior a cada partido. Y tenemos una agrupación, que es la Zuliblanca, que desde hace 26 años nos reunimos todos los jueves. Tengo vocación de locutor, me gusta mi trabajo, yo trabajo en radio, sigo la campaña de Quilmes hace más de 20 años, y porque colaboro, al cual yo no cobro un centavo acá, ¿no? Colaboro con el club mío, con mi querido Quilmes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!